Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde me vean, este es Estado Natural Viajero, mi nombre es Gustavo Carrasquilla, y hoy vamos a hacer una visita a una pequeña anticuaria que hay en la ciudad de Osia, en la calle Zupaniska 19, seguimos por acá, es esta calle, y seguimos por esta zona, caminamos un poco, y tenemos esta anticuaria que se llama Exoco, es una anticuaria que no es tan anticuaria, tiene 15 años, y que desde el comienzo es muy curiosa, por lo menos para mí, ya que estoy acostumbrado a que los libros deben tener un custodio, un anjo guardián, estos libros los dejan afuera, porque son de precios desde 2, 5 y 9 euros, ustedes pueden encontrar aquí toda la literatura croata, es un espacio bastante especial a los que nos gusta la cultura, y se pueden encontrar libros bastante antiguos, pues ahí vemos los libros, en un espacio, en las estanterías, y ahora, como es costumbre, nos ponemos la mascarilla, entramos, venden también música, acompáñenme, bienvenidos. El sitio, como ven, tiene 15 años, y se especializa en música, tienen una serie de colección de rock, música, tienen sus buenos libros, tienen incluso libros en otros idiomas, que están a este lado, los tienen identificados por la bandera, alemanes, serbios, rusos, húngaros, en inglés, si le damos una vista a este lugar, pues ya me están riendo, boba, buenos días. Hola, hola. Ojo, aquí una cuestión, aquí la gente sabe hablar español, no quiere hablar español, entiende español, porque ven novelas, pero ya me están riendo, pero es la verdad, miren este espacio tan bonito, o sea, la cultura no ocupa lugar, aquí sí ocupa lugar, pero miren lo importante que tiene, como esta anticuaria, miren las lámparas, miren el ambiente que hay, y vamos a ir por aquí, lo que podemos encontrar, encontramos una máquina de escribir ya en, prácticamente fuera de uso, por la informática, la tecnología que ha llegado, pero son pequeños espacios que amenizan el lugar, plantas, no sé, me llama muchísimo la atención el sitio, y uno no sabe por dónde ver, son espacios, si vemos esta lámpara que justo está encima, miren, es una especie como de cerámica, es muy llamativo, y el techo. Que hablando con boba, me decía que había libros que vendían en este lugar, incluso de final del siglo XVII, XVIII, no los tiene expuestos por el valor que hay, y que el espacio es muy pequeño, y a veces las personas llegan y les traen libros. Entonces, la gente aquí en Osier, no vota los libros, los trae aquí, los regalan, pero tienen un espacio tan pequeño, que incluso comparten la cultura. Les voy a mostrar algo, y esto es muy raro en una, en una librería. Vamos por acá. Y estos son libros que regalan, y esto significaría libros gratis. O sea, cualquier persona puede llegar acá, puede tomar un libro, una revista, y puede llevárselo. Yo no me voy a llevar ninguno, porque justo en este momento vamos de viaje hacia otra parte, otro destino, pero hay cuestiones muy bonitas y muy curiosas. Esto es un espacio, miren los libros, mapas de eslabonia, baranja, donde estamos, en Osier, los mapas de carretera, y ahí les muestro algo. Bueno, este es una, casi me caigo con estos libros. Este es Estado Natural Viajero, mi nombre es Gustavo Carrasquilla, agradecemos a Boba, no le gustan las cámaras, respetamos eso, está muy bien, es muy amable. Si vienen a un sitio, a una ciudad, recorran librerías anticuarias, porque eso muestra la la cultura que tiene una ciudad, y cómo la preservan en la gente. Hasta luego, muchas gracias por recibir y por seguir estas historias, y nos despedimos por ahora. Los libros nos llevan a todas partes. Hasta luego. Los libros nos llevan a todas partes.